Amigos, en Viva la Familia siempre apoyamos el talento infantil y hoy nos acompaña un galán. Él es Dorian, que ya estuvo aquí con nosotros y es un placer tenerte de nuevo aquí con él. Igualmente, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué te dijeron tus amiguitos cuando te vieron en la televisión? No, les encantó el programa, dijeron que era muy bonito el programa. Y lo hiciste muy bien también. Gracias. Eso sí, cuando estuviste la última vez, dejaste muy en claro que no te pareces a nadie a pesar de que hay muchas comparaciones por tu pelito. Nadie le recuerda a nadie. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sigues pensando que eres único? Sí, sigo pensando igual, sigo pensando que él tiene sus cualidades y yo las mías, que somos totalmente diferentes. Y yo quisiera un día ser como él. Él es un artista de muy buena calidad y les doy las gracias por compararme a alguien tan grande. ¡Ay, qué divino! Un aplauso para Dorian. Oye, ¿qué nos vas a cantar para despedir el programa? Esta canción se llama Serás Tú y está en el disco y se las dedico a ustedes. Y a tus caras, ¿verdad? Porque seguro de tener muchas fans. Sí. Sí, que firma autógrafo y todo. ¡Ay, qué divino, mi cielo! Bueno, mucha suerte y amigos, los dejamos con Dorian. Nos vemos la próxima semana. Bueno, todo es tuyo, mi cielo. Gracias. ¿Eres tú en que yo me puedo ver? ¿O eres solo una ilusión que mis ojos quieren ver? ¿Qué? 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 Ah, ah, ah Que tú eres ella Esa que siempre quise encontrar Toma mi mano, por favor Quiero saber qué siento yo ¿Qué me está pasando? Creo que es la primera vez Siento latir mi corazón No sé, pero parece que Es amor Por amor Por amor Es amor Por amor Los ganadores de la boda de tus sueños son Priscila López y Juan Madrigal de Rialto, California Y como gran premio el pianista Arthur Hendon tocará en la boda de la pareja Felicidades a los novios que contraerán matrimonio en septiembre de este año La próxima semana Seguimos apoyando el talento infantil Y tenemos en exclusiva a los sectillizos Carpio Seis milagritos que hicieron historia en Nueva York Además, todo lo que necesitas para celebrarle el mejor cumpleaños a tus hijos Sin que sufra tu bolsillo Visitamos a Tony Dandrades Un papá de impacto Me gusta mucho compartir con mi esposa y mi hija Y las chicas del barrio nos sorprenden con sus conocimientos de los animales Y sextillizos para Araceli y Janet Todo esto y mucho más En la hora más feliz para compartir en familia